Voy a hacer rápidamente el del lince Y os repito, voy a repetir los pasos para que lo tengáis claro, ¿vale? Las imágenes que os descarguéis tienen que estar en el formato JPG, no vale formato WP Ni A, B, ni unos raros Entonces voy a poner aquí lince, creo que tengo lince y lobo, ¿no? Lince y lobo Mi idea es, pone cámara, si la junta me diera dinero pone cámara por campo de Jaén que es donde están los lince y hay lobos Y distinguía los lince y los lobos y sabía por donde se mueven, ¿vale? Se puede, lo único que tenía es dinero Cojo fotos de los lince Fijaros que tengo fotos fuera para comprobar si el sistema funciona bien Lince Lobos Lobos Cuantas más fotos mejor Yo pongo cinco como número orientativo Alguno no se lo traga porque es un formato que no le gusta Lo preparo Dice esta página, está tardando mucho en responder Esto es que manda los datos y manda un montón de fotos, tarda ¿Vale? Y luego no podéis cambiar de pestaña mientras está procesando Una vez que termine de procesar, sí, le dejo la cámara y le digo, oye, ¿qué soy yo? Yo parezco más lobo que lince, ¿ves? Parece que los lince se llaman los dientes No quiero webcam, quiero archivo Y ahora subo un archivo para probar el sistema De los que tengo de prueba, de un lince y vaya a ver Digo yo que vaya a ver, igual no veis Está quedado tonto Ah, vale, que no es válido el archivo Espera, espera Que es webp, tiene que ser png Por supuesto, da un 100% de lince Un lobo Me va a dar un 100% de lobo Y Taylor Swift en este traje Me dice que parece más un lobo que un lince Y en este traje No me deja porque es un webp, ¿vale? Un tigre, ¿a qué creéis que le parece más? Yo digo que un lince El monitor no se mueve No, no, no se mueve, no se mueve Un lince